¡Mami! ¡Llegó Santa! ¡Hola, Santa! ¡Oh, señora! ¡Pero qué cambio ha dado! Sí, Santa. Es que me metí por la maquinita de My Cosmetics Surgery y logré una figura nueva. ¡Oh, con todo respeto, señora! ¡Está usted preciosa! My Cosmetics Surgery es la clínica número uno del sur de la Florida, con los mejores doctores, los mejores precios y la mayor seguridad para tu salud. Y ya llegaron las ofertas navideñas. No hay excusas para no ponerte el vestido de tus sueños y sorprender a todos en las fiestas. Ten la cinturita de Thalía y las pompis de J-Lo. Cualquier cirugía o tratamiento estético con un 40% de descuento. Solo por estos días. ¡Wow! ¡Niñas! ¿Dónde se operó su mamá? ¿Me pueden dar el número? 305-124-9636. ¡Cántalo pa' que se te pegue! 305-124-9636. 305-124-9636.